Oído la acústica, ¿saben quién llegó? La encantadora de tu corazón, Catalina Cuando me dejaste es por tu amor, quise morir, quise morir Cuando me dejaste es por tu amor, quise morir, quise morir Por enamoranza, hasta la vida quise perder Por enamoranza, hasta la vida quise perder No sé qué me has hecho, que por tu amor, quiero morir, quiero morir No sé qué me has hecho, que por tu amor, quiero morir, quiero morir Que tienes tus labios, que por tus besos loca estoy Que tienes tus ojos, que han hechizado mi corazón Atrévete a dejarme, y verás que nunca más viviré para ti, ni para nadie Porque sin tus besos, y tus caricias, no puedo vivir No es una amenaza, es una advertencia Si te vas, Catalina morirá de amor Cuando me dejaste es por tu amor, quise morir, quise morir Cuando me dejaste es por tu amor, quise morir Por enamoranza, hasta la vida quise perder Por enamoranza, hasta la vida quise perder No sé qué me has hecho, que por tu amor, quiero morir, quiero morir No sé qué me has hecho, que por tu amor, quiero morir, quiero morir Que tienes tus labios, que por tus besos loca estoy Que tienes tus ojos, que han hechizado mi corazón Vuelve a mis brazos, mi gran amor, que por tus besos me muero yo Loca, loquita, me tienes tú, ay, gualuqueño mío será Vuelve a mis brazos, mi gran amor, que por tus besos me muero yo Loca, loquita, me tienes tú, ay, gualuqueño mío será ¡Vamos, Catalina! Esta es tu canción, señor Claudio Guerrero ¡Nos vamos a Watcho! ¡Así, así, así! ¡Uepa! ¡Catalina, Catalina! ¡Mujer fina! ¡Como canta, como canta, como canta, como canta, como se vacila! ¡Concuna y me producciones! Vuelve a mis brazos, mi gran amor, que por tus besos me muero yo Loca, loquita, me tienes tú, ay, gualuqueño mío será Vuelve a mis brazos, mi gran amor, que por tus besos me muero yo Loca, loquita, me tienes tú, ay, San Pedrano mío será Para mis dos grandes amigas Para mis dos grandes amigas Mis engreídas Mari Ramírez Y Clarita Ramírez Que se muevan, que se muevan Que se sigan moviendo toda la noche Yudit Yedena Rojas ¡Con cariño! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Oye, Catalina!